Hola amigos aquí European reportándose nuevamente y en esta ocasión les traigo el video review de Megatron de la línea de Transformers Rebel de Shield Clase Legends Pues bueno, que puedo decir, está muy padre la figura, es muy apegado a lo que es su contraparte de la caricatura Obviamente, como sabemos, los colores dominantes en esta figura son el color metálico y algo de gris, un poco de negro en la parte de la cintura y sus piernas Ok, ahora, como podemos ver la figura cuenta con algunas articulaciones que los brazos pueden subir arriba y abajo Pero los codos obviamente no tienen articulación, en cambio las piernas si lo tienen podemos subirlas y igual las rodillas podemos bajarlas Y esto le da todavía un poco más de articulación, que al contrario de Optimus, él no está articulado de las piernas, pero sí de los brazos Eso está muy chistoso, pero bueno, ya se cayó Ahora, como podemos ver, creo que ahí ya se está viendo el escudo Ahí en la marca Ahora sí que no fue una estampita de calor, ahí se puede ver Pero bueno, creo que ya deben haber notado que le hizo unos pequeños arreglos a este Megatron Pero eso lo discutiré en otro video Pero bueno, ahora, la transformación muy sencilla, nada del otro mundo Así que lo que vamos a comenzar por hacer es que vamos a ocultar su cabeza de esta manera Una vez que hacemos esto, vamos a proseguir haciendo que este brazo se coloque de esta forma Ahora, toda esta parte la vamos a separar, así Voy a separar un poco la... separar, digo, alejar un poco la toma Una vez que hacemos esto, todo el brazo lo vamos a bajar así Y lo vamos a rotar de esta manera Así Y una vez que hacemos esto Colocamos de esta manera Y ahora el cañón lo subimos Así De esta forma Y ahora lo que vamos a hacer a continuación es que sus piernas las vamos a doblar de esta manera Bueno, a rotar Y ahora sí las vamos a doblar así Y así Ya Pues como podemos ver Ya tenemos a Megatron total y absolutamente transformado En realidad es una muy bonita figura Realmente yo sí la recomiendo ampliamente No la dejen pasar, se los aseguro Si no, se van a arrepentir Este, ahorita como que andan medio escasos también estas figuras Pero si ustedes tienen la oportunidad de encontrar uno Y verlo a buen precio En serio, ¿eh? Compranlo y no lo dejen pasar Pues bueno Transwands Yo ya no tengo nada más que decir acerca de esta figura Ya lo dije todo Está muy padre y está muy recomendable Así que eso sería todo por el momento Y así que Como diría Megatron Espera Algo muy extraño está sucediendo aquí ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.